muy buenas noches chicos cómo están ser bienvenidos yo soy amigo virg y estamos en otro capítulo más de quien sin impact el día de hoy para básicamente hablarles un poquito sobre el evento principal de genshin vale el que cual básicamente tenemos a la vuelta de la esquina el nuevo evento vale que es el evento principal me pone un poquito ahí vale en este evento chicos vamos a prácticamente hacer el el festival de sub cero que es donde prácticamente se presenta a la gira en el juego de manera oficial y como realmente llegan agida a lo que es sumero es una forma de cómo hacer reverencia al arconte de el elemento dentro y en este caso pues vamos a tener algunos eventos pero antes de ello hay que tomar en cuenta que vamos a tener los siguientes beneficios por participar en este evento número uno vamos a tener proto gemas vamos a tener una corona para subir de nivel a 10 cualquiera de nuestros personajes vamos a tener los típicos materiales recursos de dinero recursos mejoras de arma etcétera vale y lo más importante es que vamos a tener gratis una candas para aquellos que no recuerden a candas recuerden que candas aparece allá por la versión 3.1 3.2 cuando empezamos la ruta al del desierto para entrar por primera vez al desierto y pues básicamente no las presentan vale como la descendiente de una de las dos descendientes del rey de internet vale en la otra el otro pues bueno de signos si no me recuerdo entonces es que vamos a encontrar en este nuevo evento para poder participar primero que nada hay que tener en cuenta que el evento va a ser del día 23 vale es decir de hoy lunes al miércoles aproximadamente las 10 de la mañana va a empezar el evento hora latinoamericana vale en este caso o el server de américa y va a terminar el día 11 del 7 entonces que básicamente va a tener dos semanitas dos tres semanitas aproximadamente para que termine el evento para poder participar en el evento hay que ser de rango 20 haber que haber terminado la misión de interconte la de toda la vida que es la del acto 3 de él la canción del dragón y la libertad y básicamente vamos a pasar los siguientes eventos dentro del juego aquí tenemos la pantalla como debe de verse el festival sub 0 como se va a presentar dentro del juego vale esta es la presentación oficial del genshin y nos presentan los eventos el primero es donde básicamente vamos a conducir el carrito como el verdadero espadachín de las flores vale como fue nombrado el viajero básicamente para llevarán la gira como debe ser hasta el lugar donde debe estar recuerden en este evento también vamos a ver a personajes de la región de sumeru vale porque pues obviamente son los personajes que están tratando de hacer este festival para bueno para recordar bien desde que ya liberamos a la gira en la historia principal además de ello también vamos a tener otro evento es en ese caso el primero fue el del carrito el segundo es donde vamos a ir a diferentes partes del mapa donde van a ver cosas y objetos que van a estar puesto de manera rara con lo cual nosotros pues básicamente vamos a ir eliminando los y una vez que los eliminemos pues bueno nos ganaremos ese evento vale dentro del evento principal con lo cual vamos a ir apretando ahí para encontrarlos y por último tendremos un evento de pelea ya sean el típico evento de pelea dentro del evento principal y para no terminar con todo como son tres eventos en general dentro de un evento principal además de los las prototemas que nos van a dar la historia para poder liberar y puntos que nos van a dar liberar para liberar a candas pues también nos van a dar esos tres eventos recuerden que los tres eventos si tomamos en cuenta que son 420 protegemos por cada evento mediano pues en teoría tendríamos entre 1000 y cacho y 1200 protegemos vale para aquellos que se estén preguntando cuántas protegemos tendríamos en este evento así que bueno chicos esto es el evento bien para terminar el vídeo chicos ya no voy a alargarlo más es recuerden que teníamos un evento previsto todavía para el día sábado que ya pasó el día 19 o estamos a día 21 lo cual ya tiene dos días de retraso esto ha pasado chicos del evento de amber aún está planeado y se va a hacer vale se va a hacer el día sábado el día de mañana o pasado les estaré dando ya las instrucciones para cómo registrarse al evento y sepa yo quienes van a participar por lo tanto chicos recuerden preparar su amber todavía les quedan algunos días va a ser el día sábado nuevamente vale lo movió hasta ese día para que no andemos alocado aquellos que todavía les queda un poquito por su amber pues bueno vamos a darle chancecita y bueno pues como ya dije tuve algunos problemas familiares no problemas si tuve una salida familiar con lo cual esperaba pues se retrasó lo del evento pero no se preocupen que el día sábado que viene vamos a tenerlo ya disponible para que ustedes puedan participar y obviamente aquellos que se hayan registrado pues bueno ya conocerán las bases lo que vamos a hacer y bueno con ello podrán tener la posibilidad de ganarse pues una bendición lunar o un pase de batalla así que nada chicos nos estaremos viendo en el siguiente evento espero haya servido esta información y que bueno tengan mucha suerte en su evento vale yo soy viernes despido y nos vemos en la próxima